Bienvenidos a CB Emprendedores y hoy vais a escuchar y vais a ver la cara a uno de los peores resignos en serie que ha tenido Estados Unidos. Van a escuchar su historia, una historia que ponen los pelos de punta, un hombre que mató entre 1974 y 1991 a bastantes personas y un hombre al que le apodaron BTK. Cuando escuchéis el programa, cuando escuchéis el vídeo, entenderéis por qué de ese apodo. Bueno, este asesino en serie americano actuó sobre todo en Kansas y aparte no solo se conformaba con matar y otros extras que veréis y escucharéis a continuación, sino que este hombre aparte enviaba cartas en modo de burla, a modo de mofa a la policía y las autoridades. Pero no os quiero desvelar nada más. Vamos con la historia de Dennis Lee Ryder. Dijo ser un fugitivo que solo quería algo de comer y un vehículo en el que huir, pero la intención de aquel desconocido era otra. Primero ató a Joseph y a su esposa Julie. Después hizo lo mismo con Joseph y con Josephine, los dos hijos pequeños del matrimonio. Acto seguido, cubrió la cabeza del padre con una bolsa de plástico, ató una cuerda en torno a su cuello y lo estranguló. Después asfixió a su esposa Julie del mismo modo. La misma cuerda sirvió para asesinar a los niños. El modus operandi del norteamericano Dennis Lee Ryder siempre fue el mismo. Matar, torturar y matar. Un sistema que le otorgó el apodo de BTK. Iniciales en inglés de Bing, atar, torture, torturar y kill, matar. Dennis se subía en su coche, recorría la ciudad, escogía a una víctima y después la seguía y la estudiaba durante días, esperando el momento perfecto para saltar sobre la presa. El protagonista de esta crónica negra asesinó a 10 personas entre 1974 y 1991 y fue su afán de protagonismo, su costumbre de escribir cartas a la prensa y hacer llamadas a la policía, lo que permitió rastrearlo y detenerlo en febrero de 2005, 31 años después de su primer crimen. Hoy día cumple una condena de 10 cadenas perpetuas consecutivas, lo que supone un mínimo de 175 años de prisión. Dennis Lee Ryder morirá entre rejas. Nuestro protagonista de esta noche era conocido por un apodo que reflejaba su modus operandi a la hora de asesinar. Su área será BTK, las iniciales en inglés de las tres palabras que describían el orden de cada uno de sus actos. Atar, torturar y matar. Su nombre, Dennis Lee Ryder, un norteamericano que asesinó a 10 personas entre el 74 y 1991. Actualmente cumple cadena perpetua. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. En esta ocasión hablamos, como en otras, de una persona que ya daba muestras de su maldad desde pequeño, desde niño, ¿verdad? Sí, lo hacía para descargar su odio por ser un joven un tanto diferente al resto. Dennis Lee nació en Pittsburgh, en el estado de Kansas, el 9 de marzo de 1945. Siempre destacó por ser un niño introvertido, por sufrir una timidez que le impedía relacionarse con los demás. Eso le provocó algunos problemas durante su etapa como estudiante, tanto en el colegio como en el instituto. Sus compañeros, por ejemplo, se reían de él por su forma de actuar, por sus fracasos escolares, él además sufría una discapacidad de aprendizaje que le hizo ser siempre el último de la clase. Por lo tanto, esa frustración que Dennis sentía la descargaba sobre animales que encontraba, a los que torturaba, a los que mutilaba hasta la muerte, que casi siempre eran perros y gatos. Y según contó años después, esas torturas le provocaban un enorme placer. Cuando terminó sus estudios, Dennis ingresó en el ejército, concretamente en la Fuerza Aérea Norteamericana, donde estuvo desde el año 1966 hasta el año 1970. ¿Qué se sabe de esa época de su vida? Se sabe que no fue excesivamente relevante, salvo por algún que otro viaje a lugares como Grecia, Turquía, Corea del Sur, él siempre ejerciendo como técnico de aviación. Pero pasó por el ejército sin pena ni gloria, y ya en 1970, con 25 años, regresó a los Estados Unidos y se instaló a pocos kilómetros de la ciudad de Huaychita. Allí, aprovechando que su madre era la contable de un supermercado, logró que lo contrataran como carnicero en el mismo establecimiento. Un poco después, en mayo del año 71, se casó con Paula Díez y de ese matrimonio nacieron dos niños. Bueno, hasta aquí podemos hablar de una etapa normal en la vida de este individuo. Sí, realmente los problemas surgen cuando aparecen fracasos laborales. En 1971 fue despedido del supermercado y empieza un periplo por diferentes empleos. Por ejemplo, trabajó como ensamblador para la Coleman Company y en 1973, una vez que logra un grado de asociado en electrónica en un colegio de Kansas, llegó a ser empleado de la Cessna Aircraft Company, una empresa que fabricaba aviones allí mismo, en Huaychita. Si solamente analizáramos la vida pública de Dennis Lindrader, nos encontraríamos con un hombre con poca suerte en el ámbito laboral. Un hombre que trabajó como vigilante de seguridad privada en la compañía ADT o como supervisor en el censo del área de Huaychita. Incluso, llegó a graduarse en la universidad estatal consiguiendo un título de grado como funcionario de justicia. Esa era su faceta más pública. Pero en el ámbito privado, Dennis Lindrader era un asesino. Mataba a sus víctimas sin piedad. Mientras torturaba escondidas a sus víctimas, daba la cara como miembro de una iglesia luterana en la que fue elegido como presidente de la congregación. Incluso, fue líder de una organización de scout. ¿Qué fue lo que desató en Dennis ese deseo de matar? Principalmente los problemas laborales. Ese salto que hemos visto que dio de un empleo a otro, de ser despedido de muchos de esos trabajos, pues parece que eso hizo que renacieran en él aquellos deseos obsesivos de la infancia, esos deseos de hacer daño, de torturar, pero ahora no eran precisamente animales. Fue a principios de 1974 cuando Dennis comenzó a pasear por las calles dentro de su coche escogiendo a las que serían sus víctimas. Y la verdad es que lo hacía con auténtico interés. Una vez que elegía a una persona, la seguía durante días, buscaba incluso su nombre en el buzón, comenzaba a localizar información sobre sus gustos, su trabajo, sus costumbres. Llegado el momento de actuar, se hacía acompañar por, vamos a decir, su particular caja de herramientas que era una especie de kit compuesto por cuerdas, por grilletes y por bolsas. ¿Y José Manuel, ¿cuándo se produce su primer asesinato? Fue el 15 de enero de 1974 y se trató de un cuádruple asesinato, una familia compuesta por un matrimonio, hablamos de Josep Otero, de 38 años, y de Julio Otero, de 34, y de los niños, Josep, de 9, y Josefín, de 11. Se salvó, por suerte, un tercer hijo que no se encontraba en casa en el momento de los crímenes. Parece que a la madre y a la hija las estaba rondando desde hacía varios días y en su mente fantaseaba con lo que les haría a las dos, hablamos de a nivel sexual, cuando las tuviera bajo sus órdenes. A las 7 y media de aquella mañana, Denise empezó por cortar la línea telefónica de casa para evitar problemas y después tocó el timbre. En ese momento, la familia estaba desayunando y al abrir, el criminal les apuntó con una pistola, pero inicialmente les tranquilizó, diciendo que era un simple fugitivo que quería comer y que quería robar un coche para poder huir. A pesar del lógico miedo inicial, Josep se relajó al creer que todo acabaría con un simple robo. Pero no fue un simple robo. No, efectivamente no. La intención era otra. Denise comenzó atando a todos los miembros de la familia, empezando por el marido, por el más fuerte. Una vez atados fuertemente a unas sillas, el asesino fingió que violaba en otra habitación a los dos niños, causando, como es lógico, una tremenda conmoción en sus padres. Y llegó el momento de la primera muerte. Denise cubrió la cabeza de Josep con una bolsa de plástico y ató la zona del cuello con una cuerda, provocando una lenta y angustiosa muerte por asfixia. Después pasó a la madre. A ella la estranguló y justo después hizo lo mismo con los niños, ayudándose de una cuerda. Pero a la hora de marcharse, descubrió que la niña todavía respiraba y entonces la desató, la cogió en brazos y no se sabe por qué se la llevó al sótano donde la remató ahorcándola después de masturbarse sobre ella. Aquello sería un error que Denise terminaría pagando porque dejó un rastro de semen en las piernas de Josefine, cuyo ADN sería registrado y cotejado como veremos en un futuro. Para fingir que el motivo había sido un atraco, antes de marcharse robó una radio, un reloj y el coche familiar que abandonó no muy lejos de allí en un centro comercial. Cuando horas después del tercer hijo de la familia Charlie llegó a casa, se encontró aquella dantesca escena. Rápidamente alertó a la policía de Búchita y varios agentes se personaron en la vivienda. Descubrieron que todas las víctimas habían sido estranguladas con una cuerda, una cuerda de una persiana veneciana, persiana que no existía en aquella casa, por lo que entendieron que el asesino la había llevado consigo con total premeditación. ¿Se descubrió en los cadáveres algún rastro de abuso sexual? Me decías que sí, ¿no? No, en ese sentido el único instinto sexual del asesino era simplemente el masturbarse sobre las víctimas. O sea, el estudio forense no revela en sí lo que sería una violación de ningún tipo. Sí es cierto que esos rastros se encontraron y por ese motivo en un futuro pues sería acotejado y serviría para detenerlo. El plan inicial, eso sí, ahí tienes razón, era el de violar tanto a la madre como a la hija, pero parece que Dennis Lynn se puso nervioso en el último momento y por eso no lo hizo, directamente las mató. El asesino incluso contó tras su detención que ni siquiera pensaba que el padre iba a estar en la vivienda. Dijo lo siguiente, me entró pánico, yo nunca había estrangulado a nadie antes, no sabía ni siquiera cuánta presión había que aplicar ni por cuánto tiempo. En los asesinatos o en cualquier otro tipo de delito existe un agravante que produce un sufrimiento extra en la víctima. Nos referimos a la violencia gratuita, a la tortura que a veces el agresor produce en la persona agredida. Una violencia que parece responder a un deseo psicológico de hacer el mayor daño posible. Para saber de qué manera está configurada en la ley esta figura, la de la violencia excesiva, la de la tortura, hemos invitado a la abogada Gemma Saúm. Muy buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, buenas noches. Gemma, en general ya sea en el ámbito doméstico, ya un crimen de por sí manifiesta sin duda una violencia desmedida. Pero, ¿es habitual que los crímenes muestren una violencia desmedida? Bueno, por suerte habitual no es. Sí que en algunos casos hay una violencia excesiva, pero vaya, por lo general no. ¿A partir de qué punto, no sé, o de qué actos la violencia pasa a considerarse tortura? Bueno, la ley no habla de un paso de violencia normal a violencia con tortura, sino que está configurado de otra forma. Hay unas agravantes que se pueden considerar para cualquier delito, si se aumenta deliberada inhumanamente el sufrimiento de la víctima, entonces se aplica la pena en su grado máximo o incluso se puede subir de grado y hay algún tipo de delitos como el asesinato o el homicidio que justamente la diferencia está aquí en que en la diferencia entre el homicidio y el asesinato pues tenemos que si hay ensañamiento aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, entonces cambia de ser homicidio a ser asesinato. Entonces también hay el delito de tortura que está regulado en el código penal pero está referido más a los funcionarios que para obtener información pues usan algunas técnicas que atientan contra la integridad moral consiguiendo así alguna prueba o alguna declaración de las personas que están siendo víctimas de estos delitos. Letrada con la ley en la mano si hablamos por ejemplo de un robo común ¿qué diferencia de condena puede existir entre el que roba y el que durante el robo se ensaña con la víctima? Bueno el robo es otro delito y depende si la cuantía de los robados es mayor o menor de 400 euros entonces bueno estaríamos en penas más bajas pero si nos vamos al hurto o sea la diferencia entre hurto y robo sí que está aquí la diferencia o sea en el robo se exige que haya o fuerza en las cosas o violencia en las personas entonces aquí ya cambia a una pena superior Si entramos en el terreno de la violencia doméstica ¿las leyes son igual de severas con el agresor? Pues no 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 son más severas en caso de violencia doméstica porque son delitos que se cometen en la intimidad de la familia donde el agresor se aprovecha de la relación familiar comete el delito en clandestinidad y pues bueno afecta a menores normalmente y además hay que tener en cuenta que hay una dependencia emocional hacia de la víctima al agresor con lo cual eso es un despecho o hay un grado más alto de injusto ¿no? hacia esas personas y especialmente pues claro pues que que las pruebas se pueden esconder con más facilidad y bueno y claro pues hay una el estado es más severo en este tipo de delitos Correcto Hay un terreno quizá más pantanoso es cuando se habla de tortura perdón psicológica esto suena bastante subjetivo ¿cómo se mide la tortura psicológica desde el punto de vista penal? Fatal fatal es es completamente subjetivo no hay una no hay unos parámetros para las físicas sí a veces utilizan los barámetros o los baremos perdón de los accidentes de tráfico pero la psicológica bueno la tenemos que probar con muchos peritajes psicológicos y aún así pues claro no hay unos no hay unas mediciones porque el sufrimiento es muy difícil de medir y bueno y cada juez pues lo lo valora como puede como puede ¿Hay diferencia desde el punto de vista jurídico entre tortura y agresión física? bueno es lo que le he comentado antes la agresión física puede ser una una lesión y la tortura puede ser un sufrimiento que no más moral que no puede que no tiene por qué llegar a ser lesión aunque también la la lesión o sea la tortura puede comportar una lesión además de un sufrimiento inhumano y moral Egema dentro de los de los casos de violencia doméstica o no que usted ha llevado hasta el momento como abogada en fin no hay necesidad de dar nombres ni datos concretos ¿ha habido alguno que le haya sobrecogido de manera especial? bueno especialmente los que son contra la libertad sexual y de menores normalmente estos son personas muy allegadas a la familia a veces son por genitores o abuelos y y claro pues el abuso es muy grande y el y lo que sufre la víctima no solo tanto por el acto en sí sino por la relación familiar y y sabe que cuando delata este tipo de delitos pues sufre toda la familia porque hay unos lazos que que bueno que hacen daño a todos en los expedientes que abrimos cada semana en el programa percibo no digo en la totalidad pero sí en la generalidad de los casos casi en todos ellos que suele haber una infancia compleja detrás de estas mentes torturadas y desde luego de asesinos ¿los agresores los violentos suelen tener denominadores comunes en su perfil? bueno hay algunas patologías que sí que son especialmente violentas pero rasgos comunes bueno algunas cosas sí pero no no hay no se puede decir esta persona que tiene esto esto y lo otro o sea no hay un patrón no hay un patrón ¿no? no aunque hay enfermedades que sí que son agresivas pero que a veces tratadas con medicación o con terapia pues pueden llegar a neutralizarlas comprendo Gemma Saúma abogada gracias por atenderme a estas horas muchísimas gracias de nada buenas noches continuando con las andanzas de Dennis Lindrider José Manuel su siguiente crime tuvo tantas víctimas como el primero no en aquella ocasión mató solamente a dos personas solamente bueno ya es bastante pero por suerte no fue un cuádruple asesinato como el primero este se produjo solamente tres meses después de ese primer crime las víctimas fueron Catherine Bright de 21 años y su hermano Kevin aunque el chico sobrevivió y todo ocurrió de la siguiente manera eso de la una de la tarde del 4 de abril de 1974 los dos hermanos llegaron a su apartamento y se llevaron la desagradable sorpresa de encontrarse allí dentro con un hombre armado que les amenazó con matarles si daban algún tipo de grito de alarma el agresor Dennis había entrado por una puerta trasera rompiendo un cristal de una pedrada Dennis empezó obligando a Kevin a atar a su hermana y cuando fue a atarlo a él el joven se revolvió y se enfrentó a su agresor Kevin logró escapar pero antes de salir de la casa recibió dos tiros por la espalda bueno pues hemos dicho antes que sobrevivió ¿no? si no solamente sobrevivió aunque de milagro eso sí sino que también fue capaz de pedir ayuda aunque cuando llegaron los agentes de policía su hermana Catherine ya estaba moribunda tras recibir varias puñaladas en el abdomen de hecho falleció nada más llegar al hospital el asesino Dennis Lynn Raider logró huir por segunda vez la policía inició una investigación con demasiados cabos sueltos tanto es así que tres hombres llegaron a confesar que eran ellos los autores de aquellos crímenes ninguno era Dennis aunque la policía no dio qué divinidad a aquellos tres individuos el auténtico asesino quiso asegurarse de que ellos no se llevarían el mérito Dennis decidió poner en marcha un plan para obtener todo el reconocimiento escuches bien bueno como habéis oído hasta ahora este este psicópata lo primero que se sabe los primeros asesinatos que se saben es el de la familia donde mató a cuatro personas y no solo los mató sino que en su mente en su escena del crimen en su pensamiento ya sabía o ya tenía clarísimo lo que quería hacer en cada momento eso asusta un montón porque no es que este hombre de repente se le fuera la pinza y se pusiera a matar a gente en una casa aleatoria sino que como ha dicho el vídeo como han dicho los en este gran programa los investigadores los el presentador el colaborador ya había estado digamos vigilando un poco a la familia pero a mí el punto que más me me ha dejado sorprendido es el de que simuló abusos a los hijos de la familia mientras los padres estaban en la habitación para infligir más daño no le bastaba a este tío a este asesino a este loco no le bastaba con meter miedo entrando en casa de una familia matar a miembros de la familia sino que encima quería producir el mayor dolor y el mayor espanto a los miembros de esta familia vosotros no imagináis ya suele entrar en tu casa un tío que os quiere matar ya te acojona porque hacer creer que estar abusando de unos niños en otra habitación para infligir aún más dolor no solo mató a estas cuatro personas que se creen que son las primeras seguramente fueron más pero no sé no lo dijo o no se sabe después mató a dos chicas en total se cree que eran diez en total se cree pero seguramente alguna más se ha perdido por el camino alguna más no se ha encontrado y encima no lo encontraban encima estaban investigando a gente a personas que no eran él ¿y qué le pasó por la cabeza a este tío? le llamó tío porque no sé qué llamarle a este este monstruo ¿y qué le pasó por la cabeza? por empezar a enviar a vacilar a enviar alguna pista a la policía para salir en los medios después veremos si ese fue o no su gran error pero no le bastaba con infringir daño horror espanto a sus víctimas que encima estaba molesto el hombre porque no tenía reconocimiento suficiente y no lo estaban pillando imaginad qué mente imaginad qué qué locura de de cabeza que tiene este hombre este asesino este psicópata como hemos oído de pequeño lo pasó bastante mal en en el colegio en los centros educativos que estuvo como hemos oído era un chico que le costaba relacionarse que esto es un es un dato muy muy curioso muy que convergen muchas historias de de resinos en serie y de psicópatas se ve que esta esta no relación con con las personas con los amigos con los niños esto también psicológicamente afecta no es lo mismo si tú vas al colegio y te relacionas con los niños te estás contento y todo esto no es exactamente igual que si no te relacionas con nadie encima salen de ti encima te tienen como el raro y eso no justifica ningún asesinato está claro pero a lo mejor un tanto por ciento muy pequeño influyó en su cabeza para que solo pensara en en tener protagonismo y matar pero seguimos con la historia porque ahora viene la parte de del protagonismo del que he hablado ahora hace un segundo y después veremos después oiremos cómo lo pillaron por qué lo pillaron y casos también de otras víctimas seguimos en Cine Emprendedores con la historia de Dennis Lynn Raiden ¿Qué hizo exactamente nuestro protagonista? Bueno aquello fue insólito Dennis escribió una carta que introdujo en un libro de ingeniería de la biblioteca pública de Wichita después llamó a Wichita Igler Bicon que es un diario muy popular en aquella ciudad y dio la ubicación exacta del texto explicando que allí encontrarían detalles sobre la muerte de los Otero los periodistas finalmente dieron con ella dieron con esa nota era una carta encabezada con la frase el caso Otero donde Dennis sin dar datos personales confesaba ser el auténtico autor de aquellos asesinatos la carta decía lo siguiente los tres individuos que tienen detenidos solo hablan de los crímenes de los Otero para hacerse publicidad no saben nada de nada lo hice yo solo y nadie me ayudó puesto que los crímenes sexuales no cambian su modus operandi ni pueden hacerlo porque así es su naturaleza yo no cambiaré el mío las palabras claves para mí serán átalos tortúralos y mátalos ustedes lo verán de nuevo estará en la siguiente víctima José Manuel esa siguiente víctima a la que hacía alusión Dennis Lynn Raider tardó tres años sin llegar no volvió a matar hasta el 17 de marzo de 1977 su objetivo era una joven de 26 años llamada Shirley Beham ¿cómo se produjo este nuevo crimen? fue muy parecido en las formas al de los Otero a eso del mediodía Dennis golpeó en la puerta de la vivienda de esta mujer como ella estaba enferma y en cama en este caso fueron sus dos hijos pequeños los que inocentemente sin saber nada abrieron la puerta el asesino con una pistola en la mano encerró a los pequeños en el cuarto de baño y se dirigió a la habitación de Shirley allí como era habitual en él la ató de pies y manos y la estranguló con una cuerda y una bolsa en la cabeza los niños se salvaron por suerte porque en ese momento sonó el teléfono y Dennis asustado huyó rápidamente pero habían pasado tres años la poli relacionó directamente este crimen con los asesinatos del año 74 al principio la verdad es que tuvieron dudas aunque el modus operandi de este nuevo asesinato era llamativo pero el asunto se resolvió cuando el propio Dennis para despejar cualquier duda puso un anuncio en el periódico local en él decía lo siguiente los niños tuvieron suerte los salvó una llamada telefónica iba a atarlos y a ponerles bolsas de plástico en la cabeza como hice con Josep y con Shirley y después iba a colgar a la niña oh Dios mío qué bonito alivio sexual habría sido pero a pesar de esta declaración pública Adolfo los agentes no lograron dar con Dennis no pasarían muchos meses para que Dennis Lynn volviera a matar fue el 8 de diciembre de 1977 a eso de las 9 de la noche el asesinó entró en casa de Nancy Fox una joven de 25 años que fue atada a la cama y estrangulada con sus propias medias como ya había hecho en otras ocasiones se masturbó junto a la víctima dejó su ADN en la escena del crimen es inaudito de este asesinato José Manuel dio aviso el propio Dennis ¿verdad? sí, esta vez no fue por carta sino por su propia voz él mismo llamó al día siguiente desde una cabina telefónica a la comisaría de policía del condado dio una dirección y dijo Nancy Fox encontrarán un asesinato y efectivamente los agentes encontraron en la vivienda a Nancy medio desnuda y al igual que en el caso anterior existieron dudas sobre la autoría por lo que una vez más las ansias de protagonismo del asesino le empujaron a mandar ahora sí una carta a la televisión local en la que aseguraba ser el asesino y apuntaba que lo hacía movido por un demonio interior e incluso se comparaba con el famoso Jack el estripador la carta terminaba diciendo ¿a cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional? después de una cosa como la de Nancy Fox vuelvo a casa y sigo mi vida como los demás y así haré hasta que vuelva a entrarme el gusanillo siento que esto le pase a la sociedad ellos son los que más sufren me cuesta controlarme cuando este monstruo entra en mi cerebro no sé controlarme quizá ustedes puedan pararle yo no puedo él ya ha escogido a su próxima víctima de nuevo pasó el tiempo un año y medio sin noticias del asesino y una investigación que hacía aguas mientras tanto las pruebas de ADN se almacenaban a la espera de una detención en ese año 79 hubo un intento de asesinato frustrado si esa experiencia la vivió una mujer de 63 años Fran Dreyer que llegó a su casa eso de las 11 de la noche y se encontró con una nota que decía alégrate por no haber estado aquí porque yo estaba parecía claro que Dennis había logrado acceder a la vivienda para asesinar a Fran o quizá a su hija pero dio la casualidad de que no había nadie en casa en aquel momento y se marchó por suerte Dennis Link paró de matar hasta el año 85 Sí, volvió a hacerlo ya el 27 de abril de 1985 en esa ocasión Dennis no cometió el asesinato en una vivienda cambió un poco ese modus operandi sí accedió a la casa de Marine Etche una señora de 53 años a ella la agrede hasta dejarla inconsciente y parece que logra transportarla a su vehículo de una manera discreta ya en un lugar apartado la estranguló con sus manos y la abandonó desnuda a las afueras de la ciudad en este caso tampoco usó ninguna cuerda luego un año después hablamos del 16 de septiembre de 1986 Dennis se introdujo en la vivienda de Wiki Wergerle de 28 años y a ella la estranguló en su propia habitación en diciembre de 1987 la policía investigó la muerte de otro hombre el cadáver apareció en su casa con dos disparos sus dos hijas habían muerto estranguladas y fueron encontradas en la bañera la prensa relacionó aquellos crímenes con el asesino BTK al igual que en casos anteriores Dennis había contactado con los medios de comunicación para atribuirse los asesinatos en esta ocasión escribió a la propia viuda para decirle que aunque se alegraba de aquellas muertes él no había sido el autor ¿cuándo se produjo el último asesinato de Dennis Lynn Raider? fue en el mes de enero de 1991 la víctima fue Dolores Davis una mujer de 62 años que fue secuestrada en su casa estrangulada y arrojada bajo un puente después de este crimen hubo otra larga pausa en la que no se supo nada del asesino y fue el propio Dennis quien de nuevo en marzo de 2004 se puso en contacto con el principal periódico de Wichita por medio de una carta en la que incluía el carnet de Vicky Weherle y algunas fotografías de su cadáver y fíjate aunque habían pasado 18 años desde el asesinato como es normal aquello fue un duro golpe para el marido de la víctima en este caso la policía tampoco pudo hacer gran cosa la carta no ofrecía pistas y las descripciones de Dennis que habían realizado algunos testigos en las últimas dos décadas no se parecían entre sí las autoridades intentaron dar con el asesino usando el audio de una llamada que Dennis muchos años atrás había hecho a la propia policía si esa llamada con la voz de Dennis aún se conservaba a raíz de la nueva carta del asesino la policía retomó el caso y emitieron la voz tanto en radio como en televisión con la esperanza de que alguien la reconociera ahora estaba logrando Dennis esa popularidad que tanto deseaba de hecho le dedicaron un capítulo en el famoso programa de televisión Américas Most Wanted pero la clave que resolvió este enigma procedió una vez más del propio Dennis el criminal mandó un CD con un texto a la policía y aunque lo que había escrito era completamente irrelevante los agentes pudieron rastrear datos en ese CD en ese texto descubriendo que el archivo había sido elaborado en un ordenador de la iglesia luterana de Cristo en Huichita como antes comenté Dennis era presidente del consejo parroquial a partir de ahí todo fue fácil a la policía le bastó con acudir a la iglesia para dar con Dennis tras su detención el 25 de febrero de 2005 y tras realizar las pruebas de ADN se comprobó que se trataba del asesino BTK habían pasado 31 años desde su primer crimen a todo esto al comienzo de esta crónica negra decíamos que Dennis Lynn se había casado y había tenido dos hijos su familia ignoraba su doble vida si ellos nunca supieron nada de hecho su esposa Paula solicitó el divorcio en cuanto Dennis fue detenido alegando que ahora que conocía como era en realidad su marido su salud mental estaba en juego y fue así como acabaron 33 años de matrimonio y su hija la hija de Dennis fue precisamente la que por aquel entonces cuando era alumna de una universidad cedió muestras de su ADN para que fuera acotejado ¿Cómo fue el proceso judicial Frías? bastante sencillo porque Dennis parecía encantado con contarlo todo de hecho confesó hasta el último detalle algo que fue pues motivo para poner los pelos de punta a muchos de los presentes y el resultado del juicio fue la condena a 10 cadenas perpetuas consecutivas una por cada víctima mortal en el estado de Kansas existe la pena de muerte que se instauró en 1994 como su último crimen se produjo tres años antes Dennis se salvó de morir por inyección letal la figura de Dennis Lindrader ha servido de inspiración para un personaje de la novela El dragón rojo del escritor Thomas Harris se trata de Francis Dollar Hyde un cruel asesino de familias según los cálculos aplicados a su condena Dennis Lindrader podrá solicitar libertad condicional después de cumplir un mínimo de 175 años de prisión será a partir del año 2180 hasta la semana que viene frías gracias buenas noches la noche de Adolfo bueno como habéis visto parece inexplicable parece increíble que este hombre hiciera una cagada quisiera tanto protagonismo que le diera igual que lo pillara o no yo creo que ya le daba igual que él sabía ya que había matado a gente a diez personas que él no podía controlar cuando le venía este impulso según contaba él este impulso de matar no lo podía controlar y necesitaba más necesitaba que por lo menos fuera reconocido en su mente y ahí fuera cagada ahí fue el error el error de enviar un disquet donde el Word el archivo de Word tenía unos datos y con eso en esa época que ya hace años lo pudieron pillar tenía mujer hija imaginad para para su mujer y para su hija saber que tu padre es un asesino en serie no me imagino lo que debe ser no me imagino el espanto que debe ser porque aunque tu padre sea un un cabra loca aunque tu padre sea agresivo aunque tu padre no te hables con él yo creo que nadie se imagina que sea un asesino en serie al final lo condenaron a cadenas perpetuas hasta 2000 no sé qué año es que ya no sé hasta qué año han dicho 2100 y algo ya nunca saldrá a este hombre de la prisión y él yo creo que ya él lo sabía él sabía que tenía este impulso que lo pillarían no podía controlar esos impulsos y encima se hacía el chulito con la policía y al final lo pillaron vosotros que creéis que quería que lo pillasen que se creía tan intocable que nunca lo pillarían que se ría de la policía lo podéis escribir en los comentarios en el vídeo pero yo creo que a lo mejor era una mezcla de todo era de de que es intocable una mezcla de saber que algún día lo pillarían le daba igual o también querer parar esos impulsos para no matar más que no lo creo vosotros comentáis en el vídeo lo que lo que pensáis y está claro que esta gente tiene que estar en la cárcel toda la vida este tipo de asesinos en serie no se les puede rehabilitar son impulsos que tienes como tú cuando tienen el impulso de beberte de comer chocolate o tienen el impulso de que gritas que cuando te enfadas gritas por ejemplo es muy difícil controlar eso y esto en serie estos impulsos que ellos cuentan son imposibles de controlar algunos quieren que les pillen porque quieren acabar ya con esto porque aunque en el momento disfrutan matando infringiendo dolor algunos se arrepienten después pero dicen como no lo puedo controlar y como son psicópatas y no sienten nada hacia la persona contraria no tienen sentimientos muchos psicópatas o estos sentimientos que son los de no querer hacer daño los tienen capados o no los tienen esto se ha estudiado ya por científicos que hay gente este tipo de personas no no sienten no sienten nada tú sin querer pisas el pie a tu abuela y te duele porque le he hecho daño esta gente no tiene sentimientos Denny Lee yo creo que este tío no tenía absolutamente ningún tipo de sentimiento hubiera seguido matando y matando y matando hasta que él muriera que tuviera una enfermedad que se le acabara la fuerza o que acabara la silla de ruedas o lo que sea así que esta historia es un claro ejemplo de no sino en serie psicópata Estados Unidos hay muchos porque Estados Unidos es un lugar muy grande y también es como más fácil librarse un poco de la justicia Estados Unidos si cambia de jurisdicción ya hay leyes que no se aplican si matar según qué tipo de de personas con un estatus social digamos pobre prostitutas y todo este tipo de de personas no sé ahora sí pero hace años no se investigaba tanto tampoco y al final cabo en un lugar donde sí que ha habido muchas sesiones en serie la mayoría son de Estados Unidos pero también en los lugares donde las penas son mucho más altas y ahí no van de ahí no van de broma o cadenas perpetuas o penas de muerte que según qué estado creo que aún si no me equivoco aún hay penas de muerte es de en serie que no lo pillaban y lo pillaron por querer tener más protagonismo por reírse de la policía y al final acabará su vida en prisión morirá en prisión pero lo peor de todo es que yo creo que este tipo de personas este en este caso también en particular nunca se ha arrepentido ni se arrepentirá de lo que ha hecho de las vidas que ha ser llegado y menos mal que no podrá salir nunca de la cárcel porque si no seguiría matando muchas gracias hasta el próximo vídeo de CB Emprendedores hasta la próxima